¿Sabes qué? Puerto Rico es la cuna de receptores. Gracias a Dios tuvimos, pues hemos tenido muchos receptores buenos. Ahora mismo, pues está Martín Maldonado con Houston, ha hecho un tremendo trabajo en su carrera. Cristian Vázquez ha hecho lo mismo, Víctor Caratini ha mejorado mucho, mucho, mucho. Ahí tenemos también al de, que no ha cachado mucho, pero a MJ Meléndez, que también es cacher. Pues Tomás Nido, que tuvo una temporada, pues que lo bajaron para AAA. Pero de verdad que tremendo cacher. De verdad que estamos bien. Yo lo que digo, que sigan trabajando fuerte, no importa cuántos años lleven Grandes Ligas, si llevas unos 10 años, tienes que seguir trabajando fuerte para poder mejorar y seguir creciendo como el número uno en la receptoría, como ha sido siempre Puerto Rico. Tenemos una buena rama. Yo creo que en Liga Menor no he tenido tiempo de estar verificando bien, 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 pero entiendo que hay varios receptores de Liga Menor que prometen, como puertorriqueños que prometen. Y vamos a estar bien. Yo creo que pasó lo mismo con Iván Rodríguez, pasó lo mismo con Benito Santiago. Cuando se retiraron, tuvo ese tiempo que, ¿quién sería el próximo? Y pues va a pasar lo mismo con Yadiel, que pues Yadiel pues al retirarse, ahora estamos viendo quién sería el próximo que va a ser el mejor, pero vemos que tenemos varios, varios bien fuertes como Martín Maldonado y Cristian Vázquez.